Arrancamos el día viernes, el personal policial de la División de Inteligencia Criminal realiza dos allanamientos en el sector sur de la ciudad, todo esto referente al hecho que hubo de robo en la Escuela San Martín. Una vez ingresado al lugar, el personal policial nota que un masculino se va, se escapa del lugar por los techos, por una ventana, y se lo identifica. Y bueno, se produce el allanamiento, en el lugar se encuentran sustancias compatibles con marihuana. Por lo que se le da participación al personal del FPA. Se continúa con el procedimiento, bueno, se encuentran elementos de pesaje, envoltores de marihuana, cigarrillos de marihuana. Se sigue trabajando el lugar conjuntamente con personal del FPA. Se registra un campo lindero, un terreno baldío que hay detrás del domicilio allanado. Y se observa entre los pastizales una mochila, que al abrirle se encuentra una suma de 200.000 pesos, que aparentemente sería una mochila que tenía masculino cuando se escapó del lugar, la tenía puesta, y bueno, se produce el secuestro inmediatamente. Se continúa trabajando el lugar porque es un procedimiento bastante largo, y se observa una persona de las características similares a las que se había escapado del lugar. Se produce su identificación, bueno, se lo aprende y se lo traslada a la comisaría, y queda detenido por la ley de estupefacientes. Se era la misma persona que se escapó en primer lugar, con la mochila puesta, luego se encuentra la mochila entre los partizales, y esta persona se volvió al lugar pensando que no lo no lo reconoce, y bueno, ahí lo reconoce el persona policial, y se produce el traslado del masculino a la comisaría local. O sea, de lo que era un allanamiento por la Escuela San Martín, resultó uno por drogas, definitivamente. Claro, en la casa se allana por el tema de las computadoras, nos da, a nosotros nos da resultados negativos referentes a lo buscado, pero positivo en cuanto a lo que se encontró, bueno, se dio participación al personal del FPA. El día viernes, en Cruz Balta, en la hora de medianoche, se recibió un llamado a la línea 101 por una pelea familiar. Ahí ya en el lugar el personal policial va a usar un masculino con una tijera de poder en una mano y un arma blanca en la otra. Bastante exaltado por lo que se produce de su reducción y el traslado de la comisaría de distrito, y quedando alojado por las lesiones y amenazas. Se queda alojado en la alcaldía local de Marco Juárez. Bueno, ¿había alguna otra persona con él? ¿Estaba agrediendo a algún personal femenino, gente del otro género? Era una pelea familiar, una discusión familiar que se fue de las manos. Bueno, cuando llegó el personal policial, esta persona decidió exaltar, así que no quedó otra que reducirle y trasladarlo. Bien, ¿qué más tenemos? El día sábado un allanamiento con una detención de masculinos, todo a raíz de una denuncia de una femenina por una amenaza y lesiones con arma blanca. Se realizan dos allanamientos en la ciudad de Marco Juárez. En uno de los misiles se procede a la detención de masculinos mayor de edad y se procede al secuestro del arma blanca que se utilizó para la amenaza. Bueno, ¿no logró herir a nadie este hombre? No, por el momento no. Bueno, ¿qué más tenemos? En la ciudad de Cruz Alta se inicia el sumario por una fiesta clandestina ocurrida en la zona del río La Costanera. Se recién va a llamar a 101, bueno, se lleva el personal policial al lugar, se ve el aglomeramiento de muchas personas, se procede a la identificación de vehículos y de personas, bueno, hay un sumario que está investigando la fiscalía de Marco Juárez. Bueno, después en la zona del Parque Loinas, acá en Marco Juárez, el día 14, una pelea entre dos masculinos se recibió en llamar 101 por una pelea entre masculinos. En el lugar únicamente queda un masculino lesionado que cuenta que se había peleado con otro masculino mayor de edad y tiene lesiones en la cabeza con un corte con una botella. Se lo traje al hospital, se lo realiza en exploración y, bueno, la persona se dirige acá a la unidad judicial para hacer la denuncia por el tema de las lesiones. Bien, ¿tenía lesiones leves? Sí, lesiones leves, un corte superficial en la cabeza. Perfecto, ¿qué más? El día lunes un orto domiciliario acá en Marco Juárez, la señora Victoria D'Angelo se ausenta de su domicilio y al regresar nota el faltante de la suma de 4.000 pesos, un celular y elementos varios de su pertenencia. Bueno, muchos elementos, ¿sabe cuánto se ha evaluado esto? Mayormente es el celular y el dinero en efectivo, el otro no es tan de valor. Bien, ¿nos queda algo más por comentar? El día lunes un accidente en la avenida Las Colonias, un caballo sueldo que circuló por lugar y una camioneta Ford Ranger. La camioneta no pudo evadir el caminero del caballo, bueno, lo chocó. Gracias a Dios no hay lesionados. El caballo fue trasladado al depósito municipal de secuestrado. Estamos tratando de verificar quién es el propietario. Y la camioneta sufrió unos daños leves, así que pudo continuar su viaje. El dueño de la camioneta, ¿se sabe quién es? Sí, no tengo acá el nombre, pero quizás, perdón. Señor Benávides, señor Benávides, de la Cámara de Juárez.